Bienvenidos, el día de hoy se hablará sobre un interesante intento en Netflix por adaptar las competencias de autos a algo mucho más llamativo y bastante diferente a lo que normalmente se hace, creando más un show que una carrera tradicional, pero aún así manteniendo una contienda donde gana el mejor. Veamos qué tal salió esta idea. Hyperdrive tiene varias cualidades a destacar. La principal que considero la más favorable es que no gana el auto más rápido. Son corredores internacionales, principalmente callejeros, los cuales tienen que destacarse también en cosas como derrapar, golpear obstáculos, hacer maniobras de conducción, mantener el control del vehículo e incluso el equilibrio que tienen con él. Así que el auto tiene mucho que ver, pero el conductor también tiene que ser el mejor. E igualmente se vale un montón de clases de autos y al tener tantas pruebas diversas, los diferentes tipos de carros se destacan en unas cosas y en otras no, sin importar tanto el valor del auto, ya que cosas como el estar diseñado para la calle, aguantar el uso prolongado o resistir el agua son ventajas. Todo esto la hace en una competencia bastante reñida, la cual emociona al ver y apoyar a algún corredor. Y para tener a alguien a quien queramos que gane, ayuda a que es una competencia con competidores de todo tipo y de varios países. Además, a medida que van avanzando por la competencia, vamos conociendo más sobre cómo son las cosas en donde nacieron, o cuáles son sus motivaciones, las razones por las que les gusta correr, o cualquier otra cosa relevante para saber quién es el competidor. Otra de las características de esta competencia es cómo tratan de hacerla demasiado entretenida, tomando algunos elementos del estilo de programas como Guerrero Ninja Americano y colocando un montón de cámaras para que lo que pasa sea completamente visible, algo complicado al ser pistas tan grandes y querer abarcar todos los detalles que pasa. Además, usando la cámara lenta y mostrando las reacciones de los conductores, de los otros competidores, o de los ayudantes y de los comentaristas. Y estos últimos también son algo bueno. Con todo lo que dicen, ayudan a adentrarnos más en lo que está pasando. Además, las pistas de obstáculos no solo intentan ser complicadas, también intentan ser lo más creativas y, al ser cambiadas constantemente o modificadas, no nos cansamos de ver siempre los mismos obstáculos, aunque en un futuro estaría bueno ver muchísimos más. Y al momento de ser recorridas, hacen que los autos se destaquen y se vean lo más estético posible. Al llevar esto al límite, incluso hacen tal vez sin quererlo mucho que las pistas sean peligrosas. Hyperdrive fue un experimento que salió bastante bien, con unas pocas cosas que me gustaría cambiar. Como que tengan más participantes de todo el mundo y no sean muchos más la cantidad de estadounidenses que participan, pero logran hacer las competencias de autos más emocionantes, cosa que puede llegar a causar que mucha más gente tenga el gusto de verla. Aunque claro está, hay bastantes personas que no les llama la atención los programas que tengan que ver con carros, o también están los que prefieren las carreras tradicionales. Igual el formato de Netflix la hace más accesible para el público que le pueda interesar. Espero que sea un proyecto que prospere y no muera como otras buenas ideas por falta de rating y el alto costo de producirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!